Hola chicos, y bueno, vamos a hablar de Leo Messi porque la última hora es que Messi no acepta renovar con el Paris Saint-Germain Esta es la última hora que informan desde medios muy importantes en Francia La última hora sería que Leo Messi rechaza por ahora renovar con el Paris Saint-Germain Y aparte de eso, su padre Jorge Messi está en Barcelona ¿Qué significa esto? Venga, vamos a ir Bien, pues antes de recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball La mejor aplicación en el mundo del fútbol donde podéis informaros de cualquier cosa Clasificación, calendario, liga, Barça, City, lo que queráis Aplicación de fútbol muy completa que ya sabéis que yo la utilizo personalmente Y lo mejor de todo podéis descargarla o bien utilizando este código QR O bien utilizando el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo completamente gratis Descargarla y vamos con el tema de Leo Messi porque rechaza por ahora renovar con el Paris Saint-Germain Tras hoy la reunión que ha tenido Jorge Messi con el Paris Saint-Germain Hoy ha habido reunión incluso confirmada por Fabrizio Romano Entre Jorge Messi y el Paris Saint-Germain Se han aplazado para más adelante Pero hoy la noticia sería que Messi ha dicho no y no le convence la propuesta de renovación del Paris Saint-Germain Esto lo afirma Le Paris Saint-Germain que sabemos que es el medio más cercano al Paris Saint-Germain Y también lo confirma Le Kip Ojo, Jorge Messi no estaría de acuerdo con la propuesta de ampliar un año el contrato Leo ahora mismo priorizaría ir a la MLS en el caso de no seguir Pero no cierra ninguna puerta, incluso un hipotético regreso a el Barcelona Al Barça según dicen le va a esperar Sabe que es complicadísimo, que es que es imposible por el tema de límite salarial, etc. Pero sabe que Xavi lo quiere Que Xavi quiere su regreso Que Xavi quiere contar con Leo Messi aunque sea una temporada Y que Laporta también está por la labor De momento no se han llamado De momento no hay contacto Barça con Messi Pero Messi por supuesto que esperará a una oferta del Barcelona Lo que está claro que ahora mismo Messi ha dicho no quiero renovar con el PSG Y según ya todos los medios cada vez más lejos de renovar Van a seguir apretando Lógicamente el Paris Saint-Germain va a seguir ofreciéndole cosas Van a seguir dándole mucho dinero y más ofertas Habrá más reuniones Jorge Messi, Messi con el Paris Saint-Germain Pero ahora mismo tanto que decían que en enero Ya sería renovado Cuidado porque sigue habiendo reuniones Sigue pasando el tiempo Y Messi no ha renovado Esta es la realidad a día de hoy ¿Puede finalmente Messi renovar con el PSG? Puede hacerlo Por supuesto que puede Por la final bueno pues igual llega a un acuerdo De cosas que le dan, que le gusta Y renueva Pero ahora mismo no ha renovado Por lo cual la opción de que se vaya es alta Y hablan siempre de tres destinos O bien Argentina o la MLS Que dice que le gusta bastante El Inter de Miami O un regreso a el Barça Que la verdad viendo como estamos es complicado Pero quien sabe Yo como siempre digo A Messi no le puedes decir que no nunca Ni tampoco un sí rotundo Habría que ver las condiciones Habría que negociar siempre todo Y luego bueno pues ya se vería Pero que el Barça es una opción desde luego Y además Jorge Messi acaba de llegar a Barcelona El padre y el representante de Leo Messi Ha viajado a Barcelona Tras reunirse con el PSG ¿Esto significa que Jorge Messi Va a reunirse con el Barcelona? No A mi por lo menos no consta De que haya ninguna reunión Barça con Jorge Messi Sino que ellos A ver en Barcelona Llevan toda la vida Y tienen ahí sus casas Y sus cosas Igual pues ha llegado Para estar unos días libre Y estar Pero bueno Lógicamente después de una reunión Y de que se filtre Que han dicho no al PSG Lógicamente salta todo el bombazo Y van los medios a preguntarle Él no ha dicho nada Repito en principio No va a haber reunión con Jorge Messi Al menos por ahora Mañana más partido importantísimo El Barça está a otras cosas Pero no se descarta Que en un futuro Este acercamiento se pueda dar Si el Barça por supuesto Localiza y sabe al 100% Que Messi rechaza Renovar con el PSG Y creen que tiene Alguna pequeña posibilidad No tengo ninguna duda De que Laporta Va a intentar Su regreso ¿Hay que ilusionarse con esto? Yo creo que no Yo creo que es bastante pronto Yo creo que hay que mantener La cautela Porque ya estoy Leyendo por ahí ¿Es posible el regreso de Messi? De momento Simplemente sabemos que La primera oferta De renovación Del PSG Messi ha dicho que no Igual es que piden más cosas Si no llegan Ya veremos qué pasa Pero bueno Esta es la última hora Este es el bombazo de ahora Y por supuesto Yo estoy aquí para Informaros Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece Como lo veis Ya sabéis Un vídeo más cortito Pero un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo